Tengo 39 años, a pocos meses de cumplir 40 años, madre de dos hijas, la mayor tiene 18 años, ya universitaria, la pequeña, pues de nueve añitos, son mis mayores motivos, son mis motores para hacer este bello negocio, desarrollar esta bella profesión. Administradora de empresas, terminé mi carrera aproximadamente ya hace un poco más de 12 años y me enamoré de esta bella industria hace cinco años y medio. Ginode es mi segunda empresa, la empresa que he encontrado realmente lo que estaba buscando, ser libre en estos cortos cuatro años, he podido aprender y desarrollar mucho habilidades y justamente eso es lo que quiero compartirles esta noche. Agradecer a Dios por estar aquí, por tener grandes, mucha gratitud, todos los días tenemos muchas cosas por agradecer, siempre lo digo, levantémonos con gratitud, siempre hay algo que agradecer, también al acostarnos, sueños grandes que cumplir y es por eso que realmente tenemos cosas grandes, grandes, la abundancia llega en base a lo que estemos dispuestos a agradecer. Entonces, ahora sí, agradecer también a nuestro sistema, gracias por la confianza, siempre estamos aquí para compartir con nuestros amigos, nuestros grandes emprendedores de nuestro sistema. Bueno, vamos, vamos a empezar, genial, 184 socios, tenemos que invitar uno más, uno más, esa es nuestra labor, esa es nuestra misión en nuestra profesión, queridos amigos, socios. Entonces, vamos a compartir, vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Ahora sí, genial, genial. Bueno, comencemos, comencemos. Pues les comparto un poquito de mí, he estado en el FES de Colombia hace un poco, pocas semanas, ¿no? Realmente después de vivir una experiencia extraordinaria aquí en Perú, en nuestro Gino de FES, y lo que uno puede ver en esos eventos es no solamente los reconocimientos, no solamente saber y visualizar lo que se viene para nuestra organización, para nuestras vidas, también es aprender y llenarnos de mucha información. Entonces, cuando uno inicia la etapa de expansión, queridos socios, a mí me encantó la propuesta de poder salir a los países, de invertir en mi negocio, ¿no? Entonces, hace dos meses y medio, yo pude viajar a Colombia para poder ayudar a mi profundidad. Entonces, siempre enfoquémonos en no solamente ayudar a nuestro equipo, sino también hacer prospección, ¿no? A veces no manejamos los recursos de una manera inteligente. Entonces, gracias, en el momento correcto llega la información correcta, pero es porque estás avanzando, es porque tú estás haciendo que las cosas pasen. Y no sé si ustedes se han dado cuenta en esta bella profesión, en esta industria, que a medida que vamos creciendo paso a paso, lleva lo que nosotros necesitamos saber. Siempre recuerdo cuando un gran imperial aquí en Perú cerró ese rango importante y el presidente le dijo, el rango va a llegar no antes ni después, sino cuando tú estés preparado. Entonces, quiero realmente estar preparada para lo que se viene, el siguiente nivel, fortalecer el que ya se tiene. Y de eso se trata, de desarrollar grandes habilidades. Entonces, es por eso que nosotros siempre tenemos que estar en constante educación, en constante aprendizaje. Asimismo, es por eso que al salir de mi país, al poder invertir en mi negocio, en mi experiencia de poder hacer esta expansión, empecé a desarrollar otras habilidades. Y ahí me doy con una sorpresa que realmente todos nosotros, que iniciamos nosotros como líderes que ya estamos en el negocio, desconocemos cierta información. Yo desconocía. Entonces, yo lo tenía el libro, un libro que se llama Rompe el Hielo. Yo lo tenía, pero realmente no le había dado la importancia que se debió. Y yo al finalizar este entrenamiento, les voy a compartir el autor y el nombre para que ustedes puedan también seguir profundizando esta información. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Listo. Miren ustedes. ¿Cómo hacer que tus prospectos pidan una presentación? ¿Esto es posible, Beatriz? ¿Que ellos pidan una presentación y que yo no les haga la cita? O sea, es decir, que ellos suenan a ser solitos, como un imán para mi oportunidad, para mi organización. Pues es posible. Por supuesto que sí. Y quieren saber cómo. Pues vamos a empezar. Vamos a hacer que todos los prospectos nos pidan esa gran oportunidad. Nos pidan, yo quiero la oportunidad que tú tengas, que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Entonces, miren ustedes. Ahora, ¿de qué se trata realmente la forma como nosotros abordamos en las primeras palabras a nuestros prospectos? Entonces, romper el hielo es esas primeras palabras, pero ¿qué palabras desarrollas tú al iniciar esa conversación? Entonces, romper el hielo es muy sencillo. Yo puedo decir, hola, ¿qué tal? Por ejemplo, Yair, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima? ¿No? Eso es muy sencillo. Eso es siempre nosotros desarrollamos conversaciones amenas, amicales, familiares. Pero hay una gran diferencia de decir, hola, Yair, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo está el clima? Pero luego decir, quisiera o deseo que seas tú un consultor o un emprendedor en mi negocio. Entonces, esa diferencia, nosotros la vamos a aprender hoy. Esas palabras iniciales para nosotros tener prácticamente un inicio correcto, un inicio efectivo. Entonces, ahí está la imagen, cómo romper el hielo, llegar a esa persona de la manera correcta. Ahora, miren ustedes, a mí, cuando yo empecé en esta bella industria, pues uno tiene lo básico de empezar a hacer una buena lista, una presentación, una invitación, una presentación, un buen cierre. Pero la etapa inicial es clave. La clave son las primeras palabras que usamos al romper el hielo. ¿Qué significa romper el hielo? Es las primeras palabras. ¿Cómo inicio yo una conversación? Como les decía, sencillo es, pero hay maneras, hay palabras, hay realmente palabras diseñadas, creadas para poder conectarnos de una manera correcta. Entonces, ahí hay una frase, ¡ouch! Duele, duele cuando realmente personas te rechazan, ¿cierto? Entonces, yo quiero, muchos de nosotros hemos cometido estos errores porque lo que ustedes van a ver, estos son algunas falencias, algunas equivocaciones que nosotros hemos desarrollado en este transcurso porque yo lo he hecho y veo también que muchos de los socios que desarrollan este negocio junto a nosotros cometen ese error. ¿Tienes un plan B de ingresos residuales? Eso es, muchas veces usamos como romper el hielo, como empezar a poder compartir nuestra oportunidad, ¿cierto? Las palabras iniciales. Estoy en un negocio fabuloso, con productos fabulosos, con un plan de compensación fabuloso, con entrenamientos fabulosos, líderes fabulosos. O sea, eso, eso es un error, ¿no? Pero es una manera de empezar y romper el hielo, ¿no? Se dan cuenta. Otro, ¿quieres ser un empleado toda tu vida? ¿No? Eso es un error también. ¿Quieres ser un empleado toda la vida? Y yo también he preguntado, he abordado de esa manera. Entonces, vamos a ir corrigiendo. Lo hacemos, pero vamos a aprender de una manera diferente, usando otras palabras. ¿Quieres una oportunidad para ser un ganador? ¿No? Entonces, ahora vamos a empezar. A ver, quiero que en el chat me digan quiénes han usado alguna de estas frases, alguna de estas, de esta forma de inicio, ¿no? Para poder hacer una invitación. Muy bien, ahí están Teodorico, Edith, mucho, ¿cierto? Así es, yo también las he usado. Entonces, ahora vamos a cambiar esas palabras. Miren ustedes. Listo. Ahora, me encantó, me encantó. Realmente yo, el que, como se dice, el que se prepara, aprende el doble, ¿cierto? Entonces, necesitamos romper el hielo e introducir nuestro negocio en la conversación de un modo aceptable. Entonces, yo no quiero caer, como se dice, a una persona que persuade. Una persona que desde ya me van a evitar, ¿no? Entonces, lo que uno no desea es vivir esas circunstancias incómodas. Es decir, tener un negocio que nos hace sentir mal, que nos frustre. Entonces, yo quiero iniciar un inicio, ¿no?, de poder empezar un prospecto aceptando o pidiéndome una presentación, pero solamente usando las palabras correctas. Entonces, el secreto para tener prospectos ilimitados no solo es tener las características. ¿Y cuáles son nuestras características, querido invitado, querido socio? Por ejemplo, yo ya tengo creencia en esta industria. Yo soy fiel a mi compañía. Realmente estoy grata. Soy muy grata, muy agradecida con la familia Rodríguez, con Gino de Group. Pero también soy muy positiva, ¿no? Yo ya no soy una persona negativa. También he aprendido, me sé el cuadrante flujo de dinero. O sea, tengo las características ya, pero eso no lo es todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya tenemos esas características que mucho desarrollamos en el proceso. No todos lo hacemos, pero ya tenemos esas características. Sabemos que la educación es importante, somos positivos, no somos personas que nos quejamos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, no solamente eso es lo necesario, sino aprendamos qué decir y qué hacer. ¿Qué decir y qué hacer? Muchos emprendedores tenemos empresas con similares oportunidades, pero no todos desarrollamos como líderes, como socios, como emprendedores, esa habilidad de aprender qué decir y qué hacer. ¿Cierto? Hay muchas empresas que también tienen diversidad de productos, productos de calidad, buen plan de pagos, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hacer nosotros la diferencia. La diferencia de qué se necesita aprender para poder tener grandes resultados. Miren, vamos a seguir. ¿Por qué algunos sufren mientras otros viven felices y siendo ricos? ¿No? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes y por qué otros logran resultados cada vez mayores? O ya veo que están consiguiendo grandes resultados. Entonces, un ejemplo. Yo quiero que ustedes vean los ejemplos de cómo nosotros iniciamos una conversación. Entonces, vamos a dar un ejemplo que nosotros vamos a atendernos a un restaurante, vamos a ser clientes en un restaurante y vamos a tener dos comensales y nos atiende una mesera, ¿no? O una camarera, que lo llaman en otros países. La diferencia está en las palabras que usamos, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy y me va a atender, por ejemplo, Carmen, ¿no? Y yo voy, me siento y hago el pedido, ¿no? Entonces, yo veo que se da la atención, pido, hago mi pedido, me atiende, ¿no? Entonces, solamente yo visualizo todo. ¿Y qué digo? La gente está feliz con su trabajo, con su empleo. La gente no busca hacer ventas, no busca tener un ingreso extras, ¿no? Entonces, esas son mis, mi respuesta a lo que realmente yo no sé qué decir. Yo no sé cómo empezar a decir. Entonces, ahora viene Alfredo, ¿no? Otra persona. Y Alfredo dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hago el pedido, ¿no? Me atiende. Y luego, lo que le digo a la camarera o a la mesera, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Estás casada con tu empleo o tienes una mente abierta? ¿No? Y ella me responderá, no, claro que no. Yo no me veo como mesera toda mi vida, ¿no? Entonces, ah, perfecto. Entonces, listo, continúo, continúo comiendo, tal vez te doy la cuenta. Entonces, perfecto. Pero yo tengo una oportunidad, pero estás ocupada, ¿no? Entonces, no, claro que no. Yo no me veo como mesera toda mi vida. Entonces, no tiene una tarjeta, ¿no? No tiene una tarjeta, no puede anotar mi número. Entonces, miren ustedes. Yo no estoy ofreciendo mi negocio. Yo solamente dije, mira, ¿no tú estás casada con tu empleo o tienes una mente abierta? Entonces, no, no me veo en este negocio siempre. Entonces, son las primeras palabras que estoy usando. Se dan cuenta y yo no me siento rechazada. No me están rechazando. Se dan cuenta. Hay un interés. ¿De quién? De la persona. De la persona. Otro ejemplo. Entonces, mira, ahora, al salir, al salir y me dicen, perfecto, mira, anoten mi número, o tiene una tarjeta, o me puede mandar un enlace de cómo poder tener una forma distinta de poder generar ingresos. Entonces, solamente es la primera y la parte inicial. Ahora, otro ejemplo. Imaginemos que estamos yendo a una tienda electrónica, ¿no? Donde podemos comprar pilas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vendedor o el cajero, Juan, yo voy y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le pido una pila triple A, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuánto cuesta? Cinco dólares. Genial. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Una consulta. ¿Has encontrado alguna oportunidad de ser tu propio jefe para que no tengas que trabajar 40 horas por semana durante las siguientes décadas? Y le dice, no, si no, no estaría con sueldo mínimo trabajando 8 a 10 horas diarias. Entonces, ah, perfecto. Entonces, le dices, mira, pero no tienes tiempo para buscarlo. Mira, cuando quieras buscarlo, cuando tengas tiempo, toma mi tarjeta y me llamas. Entonces, ¿qué va a decir esa persona? Mira, ¿sabes qué? Yo estoy buscando algo. Yo no me veo con un sueldo mínimo toda mi vida. Yo no quiero trabajar 8 horas diarias y simplemente tener una sobrevivencia. Entonces, mira, pero sí estoy buscando algo. ¿Te parece? Yo tal día es mi día de libre. Nos podemos reunir. O si me puedes explicar más. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la manera, la forma como uno empieza. Entonces, no vayamos a poder desarrollar un negocio frustrante, un negocio incómodo. Entonces, ahí están las primeras frases, las primeras. Eso se llama cómo romper el hielo. Rompamos el hielo, ¿no? Pero, ¿qué palabras usamos para empezar a realmente hacer una conversación? Para que ellos mismos nos pidan una cita, una presentación. Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? No sé, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Disculpe. Como estaba viendo acá y acabo de ver recién el chat. Entonces, ¿hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Se entiende cómo empezamos? Miren, son frases diferentes, totalmente distintas. Genial. Entonces, vamos. Vamos a continuar. Esto es recién el inicio. Vamos a practicar mucho con una fórmula. Yo tengo una fórmula. Vamos a practicarla. Sigamos entonces. Y compartan, compartan. Sigan compartiendo. Les aseguro que todo esto es parte del inicio. Y les aseguro que los beneficios son muy importantes. Ahora que estamos en una nueva etapa, una nueva era para poder empezar un negocio veloz. Sigamos. Vaya negocio. Miren, miren. Al finalizar y al salir, ¿qué decía la otra persona? Nadie quiere una oportunidad. Todos están felices con su empleo. Entonces, yo al salir voy a decir, vaya negocio. No puedo comprar. No puedo cenar tranquila sin que la gente me acose y me pida una oportunidad. Pidiéndome presentaciones. Eso es lo que uno debe empezar a desarrollar. Se dan cuenta. A entender. Entonces, eso es lo que tenemos que ahora desarrollar. Esa habilidad para que toda la gente nos diga, yo quiero tu oportunidad. Mira, ¿de qué se trata? Dame tu tarjeta. Toma mi teléfono. Entonces, esa es la frase que nosotros, de ahora en adelante, desarrollando estabilidad, eso es lo que vamos a repetir. Ahora, las palabras diferentes. Las palabras diferentes. Si podemos romper el hielo correctamente, tendremos muchos prospectos y un negocio en crecimiento. Un negocio en crecimiento. Entonces, a veces nosotros creemos que el problema está en los pasos siguientes. Cuando ahí realmente vamos a ver grandes beneficios que nos permitan desarrollar muchas más habilidades en los siguientes pasos. Entonces, si usamos palabras no entrenadas, o sea, no desarrolladas, vamos a tener, cuando conozcamos personas, pues tendremos un negocio muy frustrante y hasta miserable. Entonces, vamos a empezar a entrenar palabras creadas para poder empezar a desarrollar bien el inicio de estas nuevas presentaciones, porque ellos nos van a empezar a pedir una oportunidad de escuchar lo que tenemos. Entonces, el mismo problema. Imagínense que un consultor, un nuevo emprendedor se acerca y ustedes los líderes ya saben, ya saben, ya sabemos, ya los que tenemos ya tiempo en esta profesión. Un nuevo emprendedor se acerca y dice, solo necesito mejorar mis cierres. Entonces, miren, y eso se repite siempre. Y yo le diría, perfecto, mira, ¿y cuántas presentaciones has tenido? No, no muchas. Entonces, el cierre no es el problema. Si no, vamos a las presentaciones. Dime una cosa, ¿cuántas citas tienes para que hagas las presentaciones? No, casi ninguna. No, muy pocas. Entonces, no es el problema las citas, sino cómo está empezando a desarrollar esta invitación, este inicio, como es el romper el hielo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo les digo, semanas buscando a quienes dar una presentación, pero tenemos que pasar el tiempo desarrollando una habilidad de cómo empezar, ¿no? A poder iniciar esa primera etapa de que nos pidan la presentación, de que este negocio sea súper sencillo. Entonces, la habilidad de romper el hielo para tener semanas enteras dando presentaciones, semanas enteras. Entonces, miren un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que un joven, un hombre, va a una discoteca y quiere una cita, ¿sí? Una cita. Entonces, ve a una mujer, ¿no? Ahí en el bar, muy bonita, ¿no? Va y se acerca. Y empieza, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Le hace la conversación y luego le dice, ah, mira, ¿qué tal? ¿Eres de acá? Por ejemplo, ¿de Bogotá? Sí, ¿no? Sí, soy de Bogotá o de Lima, ¿no? Ah, perfecto. Y dime, le empieza a romper el hielo. ¿Cuántas veces, o cuántas personas, cuántas parejas has tenido? ¿No? ¿Cuánto maquillaje usas? ¿Cuánto cuesta tu fragancia? O sea, ¿se dan cuenta? Esa persona sacaría una cita. Entonces, en nuestro negocio es casi lo mismo. Casi lo mismo. O sea, ¿qué preguntas, no? Entonces, yo lo que hago y yo lo que digo es, ay, no. No, aquí no hay personas que quieran salir conmigo. Hasta creo que a estas mujeres no les gustan los hombres, ¿no? O sea, pero fueron por las preguntas que tú hiciste. Entonces, no va a haber luego una apertura de poder pasar al siguiente nivel, como se dice, conversar, salir a cenar. No, ahí quedó. Entonces, tú vas a mirar y decir, ¿qué? O sea, me estás preguntando cuántas parejas he tenido o qué, para cuánto cuesta mi fragancia. Es lo mismo. Es lo mismo en esta industria. Cuando simplemente, oye, ¿quieres ser un ganador? ¿No? Este, vas a ser toda tu vida un empleado, ¿no? Entonces, yo, yo evito, ¿cierto? ¿Quiénes, quiénes están de acuerdo conmigo? De la manera, de la manera que estoy desarrollando los ejemplos. Es lo mismo. No se sienten identificados. Yo cuando estaba viendo realmente esta, esta información, yo decía, por eso, por eso muchos hemos cometido muchos errores, porque es la manera como abordamos, ¿no? El inicio, el romper el hielo. Entonces, a mí me encantó, porque yo estoy proyectada y conectadísima a poder aperturar nuevos países, nuevas ciudades, pero ser profesional, hacer las cosas como debe de ser. Entonces, la solución, como ya ven, es romper el hielo y poder tener esas, esas grandes habilidades y que ellos pidan nuestra presentación. Ahora, los beneficios. Miren ustedes, ¿qué vamos a encontrar al hacer, al usar las palabras correctas? Cero estrés. Cero estrés, ¿sí? Cero estrés. Yo no voy a estar estresada, porque voy a tener un montón de personas que me digan, mira, yo quiero escuchar, toma mi tarjeta, me llama, si me interesa, no quiero estar quedándome toda mi vida trabajando en la misma situación. Mira, tengo hijas, las abandono, o etcétera. Entonces, quisiera escuchar tu propuesta, ¿no? Me gustaría saber más de lo que me estás diciendo. Entonces, cero estrés. Ahora, postura poderosa. ¿Por qué postura poderosa? Porque si yo voy a hacer muchas presentaciones al desarrollar esta habilidad, ¿qué va a pasar? Que yo voy a ser una persona muy, muy hábil, hábil al hacer presentaciones. ¿Quién me puede decir ahí en el chat que a más presentaciones uno puede tener más carácter y postura en nuestro negocio? Díganme si es correcto. A más presentaciones, la práctica sea el maestro, queridos socios. Eso es definitivamente, es algo lógico. Entonces, si yo voy a tener presentaciones, presentaciones, yo voy a ser una persona muy, muy top al hacer las presentaciones, postura, ¿no? Objeciones. Pero si yo no estoy desarrollando esa primera habilidad, no va a pasar, no va a haber presentaciones. Ahora, luego, si yo estoy desarrollando eso, lo que va a pasar es que yo voy a ayudar a nuevos emprendedores, a nuevos socios a tener un arranque genial, a tener un arranque espectacular. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo lo estoy desarrollando. Estamos desarrollando esa habilidad que es duplicable. Entonces, esos son los beneficios que vamos a empezar a desarrollar al hacer esta habilidad. Y tenemos, al finalizar, vamos a practicar. Entonces, no caigas en estos mitos. Miren, yo también he caído en esos mitos. Por eso son mitos del network marketing. Entonces, ahora, mito uno, pero tengo que encontrar gente especial. A ver, ¿quiénes todavía creen que tiene que haber la persona correcta para nuestro negocio? Diga yo. A ver, en el chat. ¿Quién cree este mito? Tengo que encontrar gente especial. A ver, a ver, vamos a, estamos súper, o sea, vamos a romper muchas, muchas creencias en nuestro negocio. Ya, genial. Son muchos, yo también. Entonces, yo les voy a decir algo. Yo les pregunto a 100 personas que no son parte de este negocio y les pregunto. ¿Te gustaría ganar más dinero? ¿Qué me va a decir? ¿Que sí o que no? Bueno, díganme, cuando pregunto a alguien, ¿te quieres ganar más dinero? ¿Qué me van a decir? ¿Sí o no? Ya está. Ya se rompió el mito. Son personas precalificadas. Ya está con un paso dentro de ser parte de mi negocio, de mi oportunidad. Porque está buscando más dinero, mejorar calidad de vida. Entonces, miren, nos vamos a buscar personas especiales. Solo vamos a hacer, vamos a desarrollar esa habilidad de decir las palabras correctas al iniciar una conversación rompiendo el hielo. Para poder que ellos nos pidan una presentación. Ahora sí, ¿se rompió el mito? ¿Está bien? ¿Hay personas especiales? No. Todos, todos quieren mejorar su economía, tener más dinero, tener más tiempo. El dinero compra el tiempo, ¿cierto? Vendemos nuestras horas. Entonces, ¿quiénes quieren más dinero? Todos. Muchos. La mayoría. Entonces, ese es el primer mito. No hay personas especiales. No hay personas especiales. Todos son precalificados para nuestro negocio. Rompamos eso de nuestra cabeza. Segundo mito. No puedes decir, no puedes decir algo incorrecto con las personas correctas. No puedes decir algo incorrecto con las personas correctas. Mentira. Si es que no hubiésemos hecho o dicho lo incorrecto, todas las personas que nosotros hemos hablado estarían en el negocio. ¿Cierto? Todas. Entonces, hagámoslo. Hagamos ese mito. Sí, efectivamente. Ahí Ingrid comenta. Sí, definitivamente no hay personas especiales, sino personas decididas a mejorar su calidad de vida. Pero ¿quién cree que la primera, las primeras frases son claves para que ellos estén interesados en escuchar algo diferente? Es las primeras, el primer inicio, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Porque definitivamente que el interés es de todos para poder tener una mejor economía y todo lo que nosotros sabemos que encontramos en este negocio. Entonces, ahora, no puedes decir algo incorrecto con las personas correctas, ¿no? Lo hemos dicho, imagínense que aprendamos esta fórmula o la información que hasta la fecha conocemos. Entonces, ¿ustedes creen, ustedes creen que no hubiésemos afiliado a más personas? Con la información que hoy se cuenta, con todos los entrenamientos, los eventos asistidos, ¿hubiésemos afiliado a más personas? O tal vez, siendo las personas que hoy somos, los líderes, emprendedores que hoy somos, estamos reclutando a esas mismas personas, pero de una manera correcta, de mejor manera, ¿cierto? Guiándolos diferente. Entonces, dijimos la información que no debimos en ese momento. Ahora, entonces, mito dos. Mito tres. Ve y consigue 100 personas que te digan que no. Si tres nos dicen no, 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 me duele. Dios mío, me rechazan y me voy a ir por 97 más, ¿cierto? Por 97. 97 no más. Pero, ¿qué pasa si yo desarrollo esta habilidad de hacer un buen inicio, romper el hielo de una manera correcta, usando las palabras correctas, para que no sean esos 100 no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no me voy a lanzar a esos 100 no, sino voy a desarrollar habilidades que no inicie con un rechazo. Que eso es lo que a nosotros nos duele. Porque cuando ellos dicen, sí, me interesa, mira, yo estoy buscando algo más, no, me están rechazando. Yo estoy desarrollando una habilidad de poder crear el interés de esas personas, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente vamos a escuchar nos, pero no me voy a lanzar por todos esos 100 nos, ¿no? ¿Quién ha escuchado? Ve y consigue 100 personas que te digan no. No. Entonces, yo con la fórmula que les voy a compartir esta noche, no es que los 100 van a decir sí, 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 sí. No. Simplemente desarrollando esta habilidad pueden ser mayor cantidad de sí en el menor tiempo correcto, en el menor tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí está, es un mito, ¿no? Mito cuatro, cada no se acerca más a un sí, pero si no cambiamos, si no cambiamos, les pregunto, la forma de hacer por muy repetido lo mismo, lo mismo, no va a continuar los no, ¿cierto? Va a seguir no, no. O sea, no es basarnos en nuestras circunstancias y en las situaciones en las que como emprendedores estamos superando, aprendiendo. Entonces, solamente es cuestión de aprender las habilidades correctas para poder empezar, ¿no? A poder crear más sí, a poder tener como respuesta más sí. Entonces, cada no te acerca más a un sí, pues posiblemente no, traiga otro no, traiga otro no, pero si yo cambio, cambio la manera, ¿no?, de poder hacer este inicio, pues van a llegar más sí, ¿no? Entonces, algunos mitos que realmente lo analicé, lo estaba estudiando, lo estaba viendo y sí, efectivamente, y ustedes lo van a ver ahora al finalizar el ejercicio, ¿no? Entonces, realmente es, sí, nos da fortaleza, nos crea también postura, pero vamos a empezar a ver otro tipo de información, de habilidades, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está, miren. Acabo de encontrar, miren ustedes. Bueno, ese ejemplo se repite, ¿no? El de la derecha, no lo, no lo, lo omitando. Bueno, esto fue del inicio. En la izquierda, por favor, la izquierda, ya la fórmula. Acabo de encontrar un beneficio, ¿no? Voy a, mejor voy a, denme un segundo para que le tomen el pantallazo correcto y voy a cambiar y voy a quitarle para poder practicar, ¿sí? Ahora, un ratito. A ver, a ver, ¿qué me dicen? A ver, vamos a, estamos aquí aprendiendo todos. A ver, ¿qué me dicen en el chat? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esos algunos mitos, no? Entonces, vamos a ir un poquito aprendiendo, viendo algunos mitos, ¿no? De lo que hemos estado desarrollando y siempre los libros nos enseñan, ¿no? Siempre vamos a ir aprendiendo un poco más. Acá está, ya está, ya está corregido. Listo. La fórmula. La fórmula. Acabo de encontrar, acabo de encontrar más el beneficio, igual buena forma de romper el hielo. Entonces, vamos a practicar. Yo le voy a decir, por ejemplo, a Nayeli. Nayeli y yo somos, por ejemplo, mamás, amas de casa que no trabajamos para cuidar a los pequeños. Entonces, yo le digo, hola Nayeli, amiga. Acabo de encontrar la manera, la forma de poder ganar dinero como si trabajáramos tiempo completo sin descuidar a los hijos desde la casa. Ahora, si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte, mientras tanto vamos a jugar al parque con los chicos. Listo. Nada más. Nada más. Entonces, ¿qué me va a decir cuando estamos jugando? Oye, pero Beatriz, ¿de qué se trata? ¿Cómo que eso que podemos ganar dinero estando con los chicos y encima como un sueldo completo, ni siquiera part-time? Ahí está. ¿Me rechazó? No. No. No me está rechazando. Y va a haber interés. ¿Cierto? Ahora, le voy a decir, por ejemplo, a quienes más. Aquí están los nombres que están acá. Un ejemplo, ¿no? José, por ejemplo, José, imaginemos que tiene 50 años. Y yo le digo, José, acabo de encontrar la manera de poder en cinco años jubilarnos con el mismo sueldo que te jubilarías ahora después de haber trabajado 30 años en nuestro trabajo. Acabo de encontrar la manera donde te puedes jubilarnos en cinco años con el mismo sueldo. ¿Qué? ¿No? Si te gustaría saber, si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte, pero mientras vámonos a tomar un café. Y perfecto. Y va a ser un café, no solo un café, dos. Cuéntame, ¿qué más? Pero ¿de qué se trata? ¿Cómo que nos podemos jubilar en cinco años y tener el sueldo con el que ya estamos trabajando 40, 35 años? ¿No? Entonces, ahí está. Mientras tanto, por favor, vamos a hacer algo más. ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Se entiende la fórmula? A ver, por favor, a ver si me dicen. Vamos a empezar a hacer otros ejemplos. Sí se entiende. Perfecto. Ahora, un ejemplo que sea con un joven de 18 años. ¿No? Lo mismo. Oye, Juan, acabo de encontrar la manera de ganar dinero, el sueldo que ganan nuestros padres, sin la necesidad de trabajar 40 años. Pero si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte, pero mientras vamos a pasear con bicicleta o vamos a jugar PlayStation. ¿Listo? ¿Listo? Oye, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso, Beatriz, de poder ganar lo que ganan nuestros papás sin trabajar 40 años? Explícame. Perfecto. Ahí está. Ahí está un ejemplo. Otro ejemplo. Yo soy secretaria y Marlene también es secretaria. Somos secretarias, ¿no? Entonces, hey, Marlene, acabo de encontrar la manera como ganar dinero, el sueldo de nuestro jefe. Así, trabajando part-time, cuatro horas. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte, mientras tanto, vamos a tomarnos, no sé, un cafecito o vamos a, pásame, no sé, el portafolio, ¿no? Etcétera. O sácame estas copias. Continúas haciendo tus actividades. Continúas haciéndolas. Entonces, oye, pero Beatriz, ¿cómo es eso de poder ganar más que nuestro jefe y encima part-time? Si él trabajó ocho horas, doce horas, y nosotros podemos ganar igual que él, ¿no? Entonces, miren los ejemplos. Miren, hey, ¿no? Acabo de encontrar. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, encontré, ¿no? La manera de poder ganar porque yo ya estoy tiempo. Si ustedes se dan cuenta, pueden manejar, encontrar, acabo de encontrar para un nuevo. No necesitas tener un rango. No necesitas demostrar cheques. Puede ser un nuevo socio y te puede decir, mira, yo acabo de encontrar una manera de poder salir de este trabajo en menos de cuatro meses y poder ganar lo que estamos ganando, pero estar con mis hijas y trabajar cuatro horas desde mi casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, acabo de encontrar, o yo encontré, porque ya estoy tiempo, encontré la oportunidad de poder reemplazar tres, cuatro veces más mi sueldo, ¿no? Mi sueldo y poder estar desarrollando otras actividades a la par. Listo. Entonces, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en el chat? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende? A ver, díganme ustedes, ¿con quiénes más hacemos el ejemplo? Secretarias, jóvenes, estudiantes, con estudiantes. Hagamos un ejemplo con estudiantes. Una estudiante. Listo. Ey, Carlos, acabo de encontrar la manera de poder ganar lo que gana nuestro docente, ¿no? Nuestro docente, sin la necesidad de poder estar todavía terminando de terminar la carrera en cinco años. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte, pero mientras vamos a sacar copias del trabajo que nos han dado. Listo. Ya está. ¿No? Entonces, perfecto. Entonces, un administrador de empresas trabaja ocho horas, ¿no? Trabaja en una entidad pública, ¿no? O privada. Entonces, oye, ey, Martín, acabo de encontrar cómo generar un ingreso o ser dueños de nuestra propia empresa, ¿no? Y con una muy baja inversión. Pero mira, si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto, vamos a seguir, no sé, compartiendo lo que estaban haciendo, ¿no? La actividad que están haciendo. Entonces, ahí está. Ahí está. Solamente es creatividad. Creatividad. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Encontrar el beneficio. Estar con los hijos. Tener más dinero. Trabajar menos horas. Viajar menos días. Viajar menos días. Dejar a la familia, ¿no? ¿Qué beneficio? Y luego, la forma de romper el hielo. Si te gustaría saber cómo, si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto, por favor, hagamos esto. Igual en la casa. Voy donde mi hermana me invita a almorzar o hermano me invita a cenar. Entonces, igual, ¿no? Entonces, le invito. Oye, Pablo, por ejemplo, es mi hermano. Mi hermano, acabo de encontrar una manera de poder tener un extra, ¿no? En unos tres, cuatro horas. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras me puedes pasar la ensalada, estamos almorzando. Oye, pero, hermana, ¿de qué se trata? Este, te cuento después de lavar los servicios. No, cuéntame ahorita, dime, ¿y de qué se trata? Cuéntame un poco más. Entonces, ya ahí empezamos ya la segunda, el proceso, ¿no? De poder inducir tal vez un apoyo, una presentación. Si eres nuevo, dejarte ayudar por tu línea ascendente. Pero esta es parte. Esta es primera parte. Aquí ustedes, nosotros, empezaremos a poder desarrollar la presentación. Practicaremos muchísimo, mucho, para poder tener presentaciones, manejar esa experiencia, ver que este es un trabajo que da grandes resultados, ¿cierto? Grandes resultados. Entonces, por ejemplo, con el Uber, ¿no? Con las personas que trabajan, ¿no? Ellos saben que trabajan muchos, muchos, ajá, cruceros sin pagar ni un centavo. Si te gustaría saber cómo, me encantaría. ¡Qué buena! Me encanta, mire, me encantó. Me encantó. Ahí está. ¿Te gustaría tu crucero, no? Venga, oye, cuéntame cómo. No, no te mueves de aquí hasta que me lo digas. Yo quiero saber cómo. Entonces, está buenísimo. Entonces, eso realmente, esa es la creatividad. Esa es la creatividad. Dejemos de hacer un negocio frustrante, un negocio que desean el trabajo, pero no tienen dinero. Pero, pues, nuestro negocio ahora sabemos la manera cómo iniciar. Van a ser ejecutivos de ventas, van a ser emprendedores. Nosotros conocemos a esas personas. O cuando hagas una prospección en frío, son los dos ejemplos iniciales, si se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, en la persona que acabamos a retroceder. Acá hay un ejemplo, ¿no? Estos son los ejemplos para personas en contactos en frío, porque las otras personas es las actividades que tú estás desarrollando. Amistades, ¿no? Oye, me encanta jugar fútbol, ¿no? ¿Qué hacemos para poder jugar más horas? No solamente un sábado, dos, tres horas. Entonces, yo le digo, si yo sería varón, y le digo, oye, este, no, por ejemplo, Marco, me encanta, yo encontré la forma como podemos jugar fútbol, ¿no? Tres, cuatro veces a la semana, que es lo que nos apasiona. Y poder seguir ganando lo mismo, ¿no? Pero haciendo nuestro hobby. Me gustaría, si te gustaría saber cómo. Entonces, mientras, hacemos, vamos, vamos a volver a nuestra realidad. Bueno, cuídate, chao, Marco, me voy a trabajar, ¿no? Entonces, ahí está. Para lo que ustedes desean, para lo que ustedes, el ejemplo que ustedes quieran. Entonces, miren la tienda electrónica. Esa es una persona que trabaja, imagínense en el segundo turno. Tú vas y le puedes decir, ¿has encontrado alguna oportunidad de ser tu propio jefe para que no puedas trabajar hasta tantas horas de la noche, ¿no? O largas jornadas, largas horas del día. Entonces, no, no me veo, no me veo trabajando hasta la medianoche. Son trabajos. Entonces, tú vas a ver en qué servicio estás asistiendo, cómo es. Uno sabe cuál es el ritmo de trabajo. Entonces, son palabras de, al romper el hielo. Es el inicio de poder empezar realmente a poder entender este negocio. Y ahí están. Si podemos romper el hielo correctamente, tendremos muchos prospectos. Y un negocio en crecimiento. Si usamos palabras no entrenadas, cuando conocemos personas, tendremos un negocio frustrante, incómodo, que nos hace sentir, ¿no? Raros. Y no está el error, el problema no está en que si saben hacer los cierres, todo porque de ahí paso a paso nos volvemos más expertos, ¿no? Entonces, ahí está dejar de estar estresados, es tener una postura correcta, ser grandes, grandes profesionales, desarrollando grandes habilidades. Y realmente a mí me encantó, me encantó y quiero que ustedes, eso solamente es una parte, porque hay muchos ejemplos. Me encantó, como les digo, nosotros como líderes, pues, tenemos el compromiso, la responsabilidad de siempre estar un paso más adelante, de poder ser proactivos. Tenemos nuestros grandes líderes en nuestra oficina virtual, nuestro sistema, que realmente gratitud por extendernos, por exigirnos, al realmente ser cada vez mejores líderes, ¿no? Para ser guías de lo que podamos apoyar y no confundir con el ayudar a quienes no están dispuestos a aprender las habilidades básicas de esta industria. Entonces, ahí están mis redes sociales. Con gusto, estamos ya todos conectados para poder trabajar en equipo. Yo estoy en Lima, en Perú. De verdad, deseo de todo corazón que nuestro sistema crezca en mi país, acá en el Perú, en Colombia, en todos los países. Seamos una sola fuerza, ayudémonos compartiendo realmente esa visión, no solamente de GinoD, como es cambiar vidas, sino también de ser esa fortaleza como sistema, ¿no? Entonces, ahí están las redes, estoy para apoyarlos. Y el libro, vamos acá a mostrarles el libro. Yo sé que todos lo van a comprar, porque hay más información. Miren ustedes, es muy cortito. Rompe el hielo, ¿cómo hacer? Así literal, ¿cómo hacer que tus prospectos rueguen? Yo lo he puesto ahí, pidan, rueguen por una presentación, ¿no? Es de Tom Big Hall, así que ahí está el libro. Ustedes pueden entrar a Google, es muy cortito, muchos, acá está, muchos ejemplos prácticos. Así que hagamos de este negocio realmente una satisfacción grande de cambiar vidas y vivir nuestro proceso como debe de ser. Entonces, ha sido un placer, casi 500 conectados de nuestro sistema. Estamos cada vez conectados, somos grandes, somos fuertes para poder cumplir nuestras metas, nuestros sueños. Regálenme una foto, por favor, ahí con la mano, con el sol, ¿no? Miren, a ver, todos, todos, un domingo, un domingo dedicándose, dedicando a su negocio y a desarrollar habilidades para ser grandes profesionales en la industria. A ver, una, dos y tres. Listo, gracias. Feliz noche, bendiciones, martes y jueves tenemos nuestras presentaciones. Y todos los domingos conectados, una cita imperdible, no es negociable con nuestro sistema. Feliz noche, bendiciones a todos. Gracias. Feliz noche, bendiciones a todos. Feliz noche, bendiciones a todos. Gracias por ver el video